Bueno, vamos a hablar de básquet porque el mercado se está moviendo también en la Liga Nacional, en la Liga Argentina y bueno, en este último apartado, Quilmes por el momento ha anunciado solo una contratación que es la del base chaqueño Luis Junior Sequeira, a quien tenemos del otro lado de la línea. Luis, ¿cómo andás? Buenas tardes, te saluda Rodrigo Bivito. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas tardes. Gracias por atendernos y muy buenas tardes para vos también. Bien, contanos por qué te decidiste a volver en este momento a Quilmes, que es lo que te dijeron o lo que en este momento de tu carrera te lleva a volver en el tercer ciclo, ¿verdad? Ya con la camiseta cervecera. Sí, 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 como decís vos, en la tercera vuelta. Simplemente cuando se dio la charla me contaron cuál era el proyecto del club, cuál era la idea, la gente que se sumó en esta etapa a la institución, ni hablar que cuando cerró Luis Fernández como entrenador, que tengo una relación más familiar, digamos, al ser mi tutor, cuando yo fue un poco como terminó de convencer, ¿no? De que era, si vamos a lo deportivo, era, es un lindo desafío, es una categoría que, bueno, que nunca jugué, tuve la suerte de jugar 20 años en lo que era liga, y, bueno, es una categoría nueva, soy consciente, pero es un lindo desafío. Y como proyecto familiar, que es lo que estoy apuntando, bueno, mi señora era ahí, mi hijo más chico, he nacido ahí, también un poco establecer la familia en un lugar es lo ideal. Si no, sinceramente me tenía que ir fuera del país y estar lejos y es lo que quería evitar. Cuando se puso en la balanza un poco todo, apunté más a lo familiar y a un club donde todos saben que tengo un gran sentimiento hacia lo que es la institución y hacia lo que es el club, poder sumar desde mi lugar para que el club pueda salir adelante y establecerse. Claro, bueno, ese es el gran desafío, ¿no? Porque cuando se armó el proyecto, no sé, yo estuve hablando con algunos dirigentes solamente, a vos te habrán comentado un poco más y podrás ahondar en esa situación, pero la idea es volver a ser, ¿no? Que Quilmes vuelva a ser y para eso, bueno, tener hijos pródigos de la casa, como en tu caso, es muy importante, ¿no? Para tener ese sentido de pertenencia que parece que están buscando también en el resto de los fichajes. Sí, 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 lo dijiste vos y es algo que es muy consciente en la situación que está el club, que está el país, que está todo, ¿no? Pero bueno, yo considero Quilmes no porque estoy volviendo ni porque di mi primer paso ahí, creo que a veces hay que tocar fondo para volver a estar donde se merece estar, ¿no? Pero bueno, no se trata de merecimiento esto, hay que trabajar cada uno de su lugar y por eso me sumo a este proyecto. En mi lugar dentro de la cancha y cuando se arma el equipo, veo que va a estar el mando de Luis, tratar de, no tratar, dar el máximo para, bueno, los resultados mandan después, pero ir en busca de lo mejor siempre y es una gran institución. Entonces, como te dije, me interesó muchísimo eso. Al poner en la balanza tiró más y, bueno, no hubo mucho que hablar ni charlar porque no era parte económica ni nada, sino establecer más lo que era la familia y conseguir lo que es colegio y demás allá del Mar del Plata para poder ir ahora y empezar una vida en agosto. ¿Y qué momento, más allá de toda esta situación personal que estás hablando y que, bueno, forma parte de esta decisión? ¿En qué momento profesional te encuentras? Vos decías, después de 20 años de carrera, de haber jugado diferentes estilos de básquet, porque el básquet no es el mismo que cuando empezaste, claramente ha ido modificando y es un valor extra adaptarse a todas esas modificaciones del juego para poder seguir vigente dentro del juego. Hoy, ¿cómo te sentís física y deportivamente como jugador profesional? Bien, bien, bien. Me siento bien. Soy consciente, obviamente, con experiencia, con una trayectoria encima, consciente de los cambios, como dijiste vos, que va variando todo. Uno se tiene que ir preparando para demás. Por mi estilo de juego, obviamente la intensidad a veces, lo que me caracterizó siempre, a medida que pasaban los años, era agregarle más cabeza, porque a veces las piernas ya no dan, porque es ir contra el tiempo, si no. Y me siento bien para afrontar este desafío y demás, cuando conociéndome, cuando no me sentía pleno para afrontar una responsabilidad dentro de un vestuario, dentro de un grupo, como líder, capitano, lo que sea, me pasó dos veces de decir, no juego y miro la liga de afuera y si me agarra, gana, juego, si no, sigo viviendo. Entonces, soy consciente de eso también y por eso fue mucho poner en la balanza este nuevo desafío en Mar del Plata, como siendo reiterativo, como poniendo a la familia por delante y tratando de ayudar al club desde mi lugar y evitar ir afuera y hacer una diferencia económica, como todo el mundo sabe. Claro, claramente. Bueno, y ese rol de llevar a los chicos, ¿te gusta? Porque también Quilmes va a tener una base de jugadores de la cantera, los que viene potenciando, algunos ya les ha dado minutos, incluso en la temporada anterior, se los han ido ganando de a poco y la idea siempre es empezar a potenciar una categoría formativa que te lleve a jugar en el primer equipo, ¿no? Ese rol también está bueno, lo fuiste descubriendo a medida que pasaban los años de ser el más experimentado y ya tan el jovencito. Sí, 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 ni hablar, ni hablar. De mi parte me entusiasmo mucho también porque me intriga mucho y trato de ocuparme en cada club que estoy de lo que es la formativa a los juveniles. O sea, tratar de ir a verlos o tener un seguimiento, no solo de lo que es deportivo, porque también fui reclutado en este caso por llamarlo así. También llegué solo a Mar del Plata a los 15 años y sé lo que un chico de 15, 16, 17 años va pasando o cuando... ante los logros o ante las adversidades. Entonces, tratar de estar encima porque no dejan de ser proyectos de un club y que están en busca de un sueño y el mismo sueño que tuve yo a su edad. Entonces, siempre me interesó y me preocupé en cada lugar que estuve. Obviamente, hoy, como te dije antes, hoy de mi lugar es ayudar y bienvenido sea si puedo ayudar a esos chicos dentro del club y el día de mañana se verá. Pero bueno, contento, como te dije, con este nuevo desafío. Bueno, ojalá sea una buena temporada y tengan un buen desarrollo. No podemos hablar mucho más del equipo porque todavía están en ciernes y en armado, pero sí, tu contratación es como una manera de enviar un mensaje de lo que se busca y que vas a ser seguramente uno de los líderes del equipo de Luis Fernández. Estaremos en contacto, Junior, durante el resto de la temporada. Gracias por estos minutos. No, nada que agradecer. Nos estaremos viendo. Saludos grandes a todos y que tengan buenas tardes. Hasta luego. Bueno, la palabra de Luis Junior Sequeira, sí, el jugador que debutó profesionalmente en la ciudad de Mar del Plata con el Club Quilmes en aquellos tiempos y que, bueno, después tuvo otro paso por la institución y ahora, bueno, viene de jugar en Liga Nacional en Hispanoamericano de Río Gallegos durante la última temporada. Tiene 37 años y, bueno, es un jugador netamente identificado con un montón de cosas. ¿No? Por ejemplo, bueno, la posibilidad de saber lo que siente un chico cuando lo reclutan desde una institución como Quilmes y tiene que atravesar todo ese periodo que es delicado para muchos jugadores. Muy pocos llegan después a ser profesionales, a tener una carrera en Liga. Algunos van quedando en el camino y eso es una realidad. Pero, bueno, allí está la Junior, seguramente uno de los puntales importantes que tendrá esta temporada Quilmes. Por otro lado, pensando en lo que es el armado de los equipos de la Liga Nacional, Carlos Buemo, el ex Peñarol, va a continuar su carrera en comunicaciones. Es la quinta ficha del conjunto de Mercedes junto a Fabián Zaddy, y otro de la Liga Nacional.